El comediante Carlos Álvarez no podría estar más que feliz, pues ha sido elegido para ser el protagonista de la primera película que realizará Rompecabezas Film. En una conferencia de prensa, el actor Fabricio Aguilar, director de la productora, nos habló sobre la trama que tendría la película y sobre la elección del conocido comediante para el papel principal. Bien, nuestra primera película es una comedia, una ficción, se llama, como ven el afiche, Carmelo Machuca. Es un investigador privado que trabaja básicamente investigando a los infieles, a los que se sacan la vuelta. Y el gran protagonista de nuestra primera película, Carmelo Machuca, es el gran Carlos Álvarez. Entre risas y bromas, el experimentado comediante nos comentó sobre este nuevo reto en su carrera. El cine, obviamente, es un rubro totalmente diferente, mucho más profesional, más cuidadoso a la hora de filmar, de rodar. Yo no soy un experto en el tema, pero en lo que me estoy empapando poco a poco de lo que es el cine, obviamente, es un trabajo más meticuloso, más detallista. Yo lo tomo con mucha alegría, para mí siempre es una aventura, yo lo tomo como una sonrisa, y lo importante aquí es divertirse, pasarla bien y quiero que el público se divierta. Aunque estamos acostumbrados a ver a Fabricio Aguilar como director, esta vez él se encargará de la producción de la película, la cual está inspirada en La Pantera Rosa y en el Superagente 86. Básicamente yo soy el productor general, productor ejecutivo de la película, la va a dirigir Andrés Granadino, es un director de publicidad muy talentoso, que va justo en la línea de la historia que queremos contar. ¿Van a apostar por talentos nuevos o también por figuras conocidas? Vamos a trabajar el proceso de casting, ya hay algunas personas, algunos actores involucrados, pero todavía hay un proceso de casting que tenemos que trabajar, eso ya te lo comentaré más adelante. Carlos Álvarez estaba muy agradecido y habló sobre el proceso de caracterización de su personaje. Estamos construyendo el personaje, poco a poco, según se va desarrollando el guión, las ideas y todo lo que me va nutriendo en el personaje de Fabricio, que es el productor ejecutivo de la película. Un fuerte apletón de manos simboliza una nueva oportunidad para ver resurgir el cine nacional y esta vez de la mano de una gran comedia. A toda la gente de Sábado Espectacular, Carmelo Machuca, muy pronto en todas las salas de cine a nivel nacional. Bueno, dentro de muy poco seré el super agente infiel que estará detrás de todas las infidelidades, Carmelo Machuca. Y espero que se divierta mucho con esta hermosa comedia. Los esperamos muy pronto.